La plática con nosotras, no era como, a ver, ¿pa' qué? A ver, ya estamos. Ya estamos aquí, perdón, en la entrevista con Vero Cruz. Nos agarramos platicando de otros temas. Vero, muchas gracias por estar aquí. La directora del Centro Las Libres. Yo quisiera hacer un recuento con ella de lo que pasó en 2015 en materia de defensa de los derechos de las mujeres. Creo que fue un año muy importante por una causa, no sé si llamarlo positivo o negativo, el hecho de que ustedes plantearan la alerta por violencia de género para el Estado de Guanajuato. Movió muchas cosas en el gobierno estatal, hizo que para empezar cambiaran actitudes. Pero por otra parte tenemos el hecho de que 2015 tiene las cifras récord de muertes de mujeres en Guanajuato por diversas causas, pero muchas de ellas vinculadas a la violencia de género. ¿Cómo estás viendo tú esto? Sí, efectivamente para nosotras sí, desde la propia solicitud de alerta de violencia de género por los feminicidios de 2013, 2014 y 2015 que han ido en aumento en el Estado de Guanajuato, nos pareció positiva meter la solicitud porque encontramos que era la única forma, es decir, cuando se mete una solicitud es que ya falló el Estado, ya falló la sociedad, la violencia va, es una alerta, es decir, no se está haciendo, no se estaba haciendo la política pública preventiva que debieron haber hecho, yo siempre digo desde hace 20 años, la política de atención en la materia de violencia contra las mujeres. Entonces la sola solicitud, por supuesto con un desgaste desde la sociedad civil y una exigencia brutal desde la sociedad civil y acompañadas de los medios de comunicación, creo que logramos eso y creo que eso sí es lo que tenemos que celebrar, que el gobierno reconociera un problema, un problema que no reconocía, que minimizaba, que creía que no existía o eso quería hacerle creer a la sociedad, que era ahí gente nomás que no tiene que hacer, exigiendo algo sin sentido y me parece que ese es el avance. Primero, posicionar el tema en la sociedad, es decir, en el imaginario social me parece que en general quedó, hay feminicidios, hay una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, hay una cerrazón del Estado en atender esta problemática y entonces me parece que en general la sociedad, no solamente las organizaciones decía que se declare la alerta, había un feminicidio más y decía que se declare la alerta, como un mecanismo que la gente entendimos que puede estar en nuestras manos para exigir al Estado, por supuesto que no se declaró que si metimos una solicitud era para que se declarara una alerta de género y se vinieran todos los recursos, no solo económicos sino humanos y del poder del Estado y sus tres niveles para atender una problemática en serio. No lo logramos, yo no creo que no fue nuestra causa ni fue por falta de exigencia, me parece que efectivamente por un lado el gobierno le combinó y vio la necesidad de mejor reconocer el problema, de mejor empezar a actuar, de a propósito de las famosas 13 recomendaciones que le hizo la Federación empezar a actuar, me parece que dio un paso para atrás en términos de bajarle a su soberbia y de reconocer que había un problema, me parece que ese es el avance que hoy tenemos, pero nosotras somos claras, eso no es todavía la resolución del problema. Déjame hacer una precisión, no se trata únicamente de que el gobernador o algunos de sus funcionarios reconozcan algo, el tema es que hay muchísimos recursos públicos que se están aplicando todos los días en todas las dependencias que se hacen sin una visión de equidad y que al momento de cambiar estas actitudes puede empezar a cambiar eso, digamos ministerios públicos, maestros en las escuelas, médicos en los centros de salud que están actuando aplicando políticas machistas porque nadie les dice que no. Exacto, y en ese paso es en el que estamos ahora nosotras, en la exigencia de mirar qué estaban haciendo con el dinero público, qué estaban haciendo, es decir, no es casual que la violencia contra las mujeres siga en incremento, que no se haya resuelto, es que había dinero desde hace 20 años, no solo en Guanajuato, en todo el país, destinado a disminuir la violencia y lo que hemos visto en todo el país es un aumento. Entonces algo pasaba y pues ya te empiezas a dar cuenta que no hacían nada o lo que hacían, lo hacían mal, o no solo eso, utilizar el dinero para avanzar en políticas machistas en lugar de preventivas y desde una perspectiva de género. Hoy, este año en particular, estamos empeñadas en eso. Yo siempre he sido muy clara, se lo he dicho al gobierno que edito, más recio como fuera, y a través de los medios de comunicación tenemos 20 años que el gobierno de Guanajuato, igual que el resto del país, han tirado el dinero a la basura en materia de sensibilización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, de los tres poderes, para atender esta problemática. Nadie nos ha salido muy sensible, ¿no? Tenemos que estar todavía en el caso por caso, tratando de que algo se resuelva de la mejor manera para las mujeres, para los niños y para las niñas. Eso no puede seguir así. Hay dinero público, hay mucho dinero público que tiene que ser bien utilizado. Hoy estamos diciendo, quizá no es la capacitación, ¿no? Ya no pueden seguir haciendo las mismas cosas, porque están... Que no han funcionado. Que no han funcionado. Tienen que reevaluar, hoy hay que evaluar a los jueces, hoy hay que evaluar a los ministerios públicos, hoy hay que evaluar a los defensores de oficio. ¿En dónde está la falla? ¿Está en su ideología? ¿Está en su cabeza? ¿Está en su necedad? ¿Está en sus ganas de no hacer cosas? ¿O es porque son violentos también ellos en sus casas? Entonces, tenemos que saber en dónde está el chip que tenemos que modificar de quién está poniéndolas o los legisladores. ¿Es un problema de los legisladores o es un problema de todos, no? Entonces, eso hoy lo sabemos muy bien. En el caso por caso sabemos en dónde se atora, quién sí resuelve, quién no resuelve y a quién no le importa el problema. Entonces, no es un tema solo... Antes lo decíamos también de manera muy sencilla, me parece, la sociedad civil. Es un tema de voluntad política. No, no solo. No solo de voluntad política. Es de voluntad política, es de recursos públicos, es de capacidad, ¿no? Y es de abandonar una ideología, porque con la ideología no se va a ningún lado. Con la ideología sí, en el sexenio nomás de Oliva, con esa ideología se aumentó brutalmente la violencia contra las mujeres. Nos salió caro a todos, ¿no? No solo a ese gobierno, a esta sociedad que hoy estamos padeciendo mayor violencia. Y también ser claros, pues, no es solamente la violencia contra las mujeres. La violencia generalizada la vemos y la vivimos todos los días, todo mundo. Pero de manera particular, si no se resuelve esa violencia generalizada, hay una mayor violencia contra las mujeres. Y al mismo tiempo, el no resolver la violencia contra las mujeres se va generalizando la violencia. Eso tienen que entender todo mundo que va a la cosa pública. Y nosotras, eso es lo que decimos. A ver, a ver, nosotras somos ciudadanas, que conocemos nuestros derechos. Y lo único que estamos haciendo es exigiéndole al Estado su obligación y su responsabilidad. Ahora, en 2015, aumentó el número de homicidios en conjunto en general. En general. Homicidios dolosos, notablemente. Bueno, una consecuencia es que también los asesinatos de mujeres. Ustedes tienen el recuento preciso. ¿Encuentras que, no sé, es parte de la violencia general o hay también un reclusecimiento de la violencia de género? Es que es, ahora sí, como dice la gente común y corriente, junto con pegado. Es decir, sí, hubo un aumento de asesinatos violentos contra las mujeres, 87. Cifra histórica en 15 años que nosotras venimos documentando el fenómeno. Y un brinco de casi 33%. Claro, y va enero y van seis. Entonces, se nota cómo va en incremento. Pero también vamos viendo, justo el ponerle más atención y empezar a analizar y entender por qué está pasando, nos da esta un poco la respuesta. Es decir, hoy vemos y hoy sabemos que esos 87 feminicidios estrictamente no son feminicidios de acuerdo al Código Penal. Pero eso no importa. El tema es la violencia brutal y la violencia y los homicidios contra las mujeres. Pero sí sabemos que hoy no estamos hablando ya en Guanajuato solamente de violencia familiar. Que antes sí podíamos tener más claro el panorama que el origen solamente o mayoritariamente estaba en la violencia familiar. Es decir, hoy sí se nota cómo incluso la violencia familiar que termina en feminicidio tiene ya un componente de la violencia generalizada. Tráfico de armas, de droga y eso se va notando incluso en la violencia familiar. Ya ni siquiera contando a las mujeres que están catalogadas, que las asesinan por estar relacionadas o que tengan que ver con el crimen organizado, que ese es otro tema que también hay que mirar con perspectiva de género. No significa que no. No como una justificación, como a veces lo ven los políticos. Es que revictimizando a mujeres asesinadas. Y hoy lo que les estamos enseñando es a eso, a decir, a ver, no. Y públicamente la sociedad también tenemos que aprender. El hecho de que nos digan, ah, pero estaba relacionada con el crimen organizado y la tendencia a se criminalizar a esa mujer, no. Lo que están diciendo, no, ahí también hay un problema. Su juicio sumario. Claro, y peor, la situación es mucho más grave porque entonces hay problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de no atención a los chavos y a las chavas, de no tener políticas públicas. Es decir, hoy se está poniendo en cuestión si el hecho solamente de que se traigan empresas extranjeras a Guanajuato y en eso Guanajuato sea muy bueno en tener fuentes de ingresos, hoy no hay un análisis de si eso está propiciando también la violencia generalizada y en consecuencia la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se ha crecido la trata de mujeres? Claro, está relacionada con las empresas transnacionales y en territorios específicos. Entonces, no, no es así de echar las campanas al vuelo porque en economía estamos muy bien, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si los otros componentes de la descomposición social tengan que ver justo con la forma desordenada y desorganizada de traer las empresas? Ahora déjame preguntarte, bueno, pues nos despertamos en este 2016 con la noticia de que Miguel Márquez quiere competir por la presidencia de la República con una ideología que se atoja todavía muy conservadora y aparece su propaganda como gente buena y los valores, etcétera. ¿Cuál sería la posición desde lo que ha pasado en el tema de la equidad de género en Guanajuato? ¿Cómo ven este panorama? ¿Sería Márquez un buen candidato? Mira, para nosotras todavía, o sea, nosotras somos muy clarísimas en nuestra posición ciudadana. Es decir, para nosotras hoy todavía ningún partido, ningún político nos garantiza a las mujeres un avance sustantivo en los derechos humanos de las mujeres. Y no es que nos caiga bien o malo o se tenga que comprometer de manera solo con las mujeres, sino si alguien va a la cosa pública tendría que darse por sentado, estar a favor de los derechos humanos en general y de manera particular por el rezago que se tiene a favor de los derechos humanos de las mujeres. Pero no solo estar a favor, sino tener una capacidad de dirigir un país hacia esa dirección. ¿Cómo le hacemos para disminuir la brecha de desigualdad? Y hoy ningún candidato para nosotras, en ninguna parte del país, tiene esa garantía para las mujeres. Hoy todavía las mujeres, las feministas, los movimientos de mujeres, tenemos que estarle exigiendo al Ministerio Público, al Procurador, al Juez, al Magistrado, al Gobernador. O sea, a cada persona le tenemos que exigir que haga lo que tiene que hacer. Eso ya no lo tendríamos que hacer. Lo tendrían que garantizar solo porque están en la cosa pública, porque tienen obligación. Porque prometieron cumplir la ley. Claro, y porque están para eso. Finalmente, tras un largo impas, se designa la titular del Instituto de las Mujeres de Guanajuato, una encargada de despacho que duró mucho tiempo, ratificada, Anabel Pulido. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Mejora algo de lo que pasó antes? Pues mira, para mí hay dos cosas clarísimas con este tema. Y vaya que conozco bien y me tocó impulsar el mecanismo para el adelanto de las mujeres, que es el instituto y así, con todas sus letras y el mensaje para todas, ninguna directora que ha tenido ese instituto ha tenido la capacidad de dirigir para lo que fue creado y gastarse el dinero para lo que fue creado, que es transversalizar la famosa perspectiva de género en toda la administración pública estatal. Ninguna de las que pasó por ahí le entendió al asunto y mucho menos lo quiso hacer o quiso aprender. Lo que sí hemos visto con Anabel es que hoy por lo menos tiene un compromiso de que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sí o sí es responsabilidad del instituto y toca al instituto transversalizar esa política en toda la administración pública estatal y de manera particular estos tres años a los municipios. Y eso para nosotras no es que sea una garantía, estemos a favor o en contra, sino que por lo menos para nosotras es que ninguna directora había hecho lo que hoy Anabel en un año, se ha puesto las pilas y tratar de organizar ese instituto, pero sobre todo de entender cómo se hace ese trabajo al interior del gabinete. La falta que sus colegas le hagan caso también. Claro, porque no depende sólo de esta y también de que el gobernador tenga la sensatez de mantener que eso se tiene que hacer, es decir, ella solita no lo puede hacer. Y si ella no tiene una interlocución directa con el gobernador para hacerlo, porque es una responsabilidad del gobernador. Para ustedes resulta una interlocutora confiable. Para nosotras es una interlocutora confiable, dispuesta e incluso, yo te diría, con capacidad de aprender y de hacer las cosas como se tienen que hacer. Vero, muchas gracias. No, a ti. Revisamos el panorama, pero nos seguimos viendo este año para ver cómo van caminando las cosas, ¿te parece? Igual, muchas gracias y un gusto. No van a insistir ya en la alerta. Bueno, todavía no termina. Sigue en evaluación el Estado, la Federación sigue dándole seguimiento de que las 13 recomendaciones las cumpla bien al 100% y el dinero que se ha invertido para eso esté bien invertido. Y eso sí, las libres lo sigue vigilando. Muy bien. Y nosotros seguimos atentos a lo que hagan ustedes. Muy bien. Bueno, fue un gusto tener aquí a Verónica Cruz, directora de Centro de las Libres. Voy a una pausa.